Entonces, la pata es de goma, pero demora en correr, y acá viene el golazo, ¿no? El golazo de Ortiz. Tremendo disparo, aprovecha que no salían a la marca, claro, estaba en una distancia muy alejada y largo, pero lo intenta y mira el disparo, se eleva y baja justamente a la espalda de casa.